Cae el jefe del autogobierno de la prisión de Chetumal, la imposición del orden de Satón Motín que dejó siete lesionados. Eso sucedió ayer en la ciudad de Chetumal. Vamos a ver los detalles. Heriberto Campos Martínez, alias El Diablo, perdió ayer el autogobierno en el Cerezo de Chetumal luego de que las autoridades penitenciarias estatales lograron su traslado a un penal federal de máxima seguridad. Campos Martínez es señalado por ejercer en los últimos siete años el control estricto de la cárcel capitalina, en la que existían drogas, armas y todo tipo de mercaderías, así como una red de extorsión que sistemáticamente ejercía violencia contra la población penitenciaria y los propios custodios. La Secretaría de Seguridad Pública SSP de Quintana Roo informó que se realizó una operación en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, Policía Federal, Policía Municipal y la Policía Ministerial para transferir al peligroso delincuente la medianoche de ayer. En el operativo fue necesaria la participación de 600 efectivos de distintas corporaciones, pues durante la intervención también se ubicó y trasladó a un grupo de 37 delincuentes que purgaban su pena bajo el mando y las condiciones de El Diablo. Del total de los traslados, 27 son sentenciados y 11 procesados por delitos de delincuencia organizada, violación, robo calificado, secuestro, homicidio en grado de tentativa y calificado. Entre los trasladados se encuentran los internos con sobrenombres El Diablo, El Frijol, El Poli y El Sexy. Amplió la SSP en un comunicado. El secretario, Rodolfo del Ángel Campos, confirmó a los medios de comunicación que la incursión al centro de readaptación no fue sencilla y que en ella resultaron lesionados una policía y seis de sus compañeros. También cinco internos sufrieron heridas en la refriega desatada en el interior. Todos fueron llevados a centros hospitalarios y ninguna vida está en riesgo, comentó el funcionario. Más tarde, ante la noticia en las redes sociales de un amotinamiento, familiares de los reclusos se reunieron frente a las instalaciones del presidio para exigir a las autoridades el parte médico de sus consanguíneos y amigos. Heriberto Campos Martínez, alias El Diablo, fue detenido el 6 de marzo del 2011 en Chetumal durante un operativo de rutina en el que el hoy trasladado mostró nerviosismo, lo que motivó una revisión más estricta de sus antecedentes. Los uniformados descubrieron que sobre el sospechoso pesaban ya tres órdenes de aprehensión por lesiones, robo y su presunta colaboración con Isidoro Raya Benítez, alias El Raya, ex agente judicial y presunto líder de los Zetas en el sur de Quintana Roo. La verdad es que esto que se hizo allá en Chetumal, en que cae el jefe del autogobierno, es algo histórico, porque después de tantos años, creo que es la primera vez que se desató este traslado de gente, pues obviamente peligrosa, pues ya a cárceles federales que no pueden estar aquí en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues es un motín finalmente que trataban de hacer ahí, se dejaron algunos lesionados nada más, pero se tenía que hacer y finalmente tomó la decisión directamente por parte del secretario de Oseo Pública, el señor Rodolfo del Ángel, para, bueno, poner fin precisamente al autogobierno de la presión de Chetumal. Sí, imagínense la cárcel que se autogobernaba. No. No, pues eso no podía ser y bueno, habla muy bien de las autoridades de que dijeron no, ya hasta aquí, llegamos en un operativo, los agarramos, los trasladamos y aunque ellos se les dio el pitazo, dicen que se les dio el pitazo y que estaban preparados, pero bueno, no tuvieron el tiempo de maniobrar lo suficiente como para impedirlo y bueno, se fueron y entonces hoy la prisión de Chetumal amanece diferente. Créame, hasta para la mayoría de los presos, ellos están felices, ¿eh? Porque, bueno, este autogobierno, ellos tenían que sujetar a esta autoridad, imagínense, de estos mafiosos y bueno, ahora ya cambia este panorama y bueno, yo creo que esto es algo muy importante para Quintana Roo.